Intenta engañar y puede que tropieces con alguien que volverá contra ti el engaño. El gallo y el zorro de Félix María de Samaniego. Un gallo muy maduro, de edad provecta, duros espolones, pacífico y seguro, sobre un árbol oía las razones de un zorro muy cortés y muy atento, más elocuente cuanto más hambriento. Hermano, le decía, ya cesó entre nosotros una guerra que cruel repartía sangre y plumas al viento y a la tierra. Baja, daré, para perpetuo sello, mis amorosos brazos a tu cuello. Amigo de mi alma, responde el gallo, qué placer inmenso en deliciosa calma deja esta vez mi espíritu suspenso. Allá bajo, allá voy, tierno y ansioso, a gozar en tu seno mi reposo. Pero aguarda un instante, porque vienen, ligeros como el viento, y ya están adelante dos correos que llegan al momento de esta noticia portadores fieles y son, según la traza, dos lebreles. Adiós, adiós amigo, dijo el zorro, que estoy muy ocupado, luego hablaré contigo para finalizar este tratado. El gado se quedó lleno de gloria cantando en esta letra su victoria. Siempre trabaja en su daño el astuto engañador, a un engaño hay otro engaño, a un pícaro otro mayor.